Miren nada más, nos encontramos con los niños aquí en este evento. Niños, ahorita voy para allá a entrevistarlos. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo te llamas? Tengo un potequito de la pierna, pero me acuerdo a no. ¿Eh? ¿Cómo te llamas, hermosa? Mariana. Mariana, felicidades. Qué bueno que nos acompañas y bienvenida. Ahorita que termines vamos a poner tu pintura por acá para exhibirla. ¿Te gusta? Y por acá tenemos otras niñas muy bonitas. ¿Cómo están, niñas? Miren nada más. Oye, qué bonito dibujo. Gracias. Felicidades. La verdad que te está saliendo hermoso. Miren nada más, qué buen manejo del color. Eh, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Qué bonito dibujo también. Gracias. Qué bueno. Ahorita también pueden usar las pinturas para pintar el corazón de los mochis. ¿Les gusta? Sí. Órale. Y por acá tenemos otro niño, miren nada más. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, bienvenido. Y por acá tenemos más niños ya trabajando y pintando. ¿Cómo están? Mira, Raulito. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya pintando? Mira, ya eres toda una maestra. Sí. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Y por acá cómo se sienten? Bien. Bien contentas. ¿Por acá? Sí. Maestra, pues felicidades, mira, ya llevamos muchas obras. Así es, ahí la llevamos. Y todavía no terminamos, ¿eh? Así es. Vamos a la lucha todavía. Sí, vamos a esperar más familias que siguen llegando. Muchísimas gracias. Aquí.